Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué efectos tiene este hecho en la declaración de renta del año gradable 2021? Pues afecta el año, afecta algo en la declaración de renta del año gradable 2022. Pues miren, si ese era un ingreso que ya lo declaró en el año gradable 2020 y le están diciendo que no, que no tenía derecho a ese dinero, que le toca devolverlo, ya la declaración del 2020 para corregirla y quitarse ese ingreso que no tenía que reconocerlo como ingreso porque ahora le tocó devolverlo. Entonces, esa declaración del 2020 sería una corrección en la que voy a quitar un ingreso y sería una disminución del valor a pagar. Resulta que el artículo 589 del estatuto autoritario dice que las correcciones en las que yo pretendo disminuir el valor a pagar se tienen que hacer dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar. La del 2020 se venció, por ejemplo, en agosto del 2021 y le daría hasta agosto del 2022 para que la corrija. Entonces, la solución es allí que vaya y corrija esa declaración del 2020, se quite ese ingreso que había reconocido y obviamente le esté devolviendo también la plata a la entidad, al gobierno que le había dado ese auxilio para el país, pero que resultó que no era verdaderamente beneficiar y le tocó reintegrar ese dinero. Recuerden que esos auxilios del país están regulados en los artículos o el control que le puede hacer la UGPP a esos auxilios que dio el Estado. Están los artículos 2 y 4 del decreto ley 639 del 2020.